Pero bueno, yo creo que estas cosas no sucedían, estas charlas que están dando ahora, que eso me parece muy importante, la manipulación de alimento. Yo hablo a lo mejor de lo que pasaba a nivel nacional y a nivel internacional y cómo debe trabajar un frigorífico. Yo espero que Soichú esté trabajando de esa manera, que frigorífico, lo que era el matadero de su época, ¿cómo se llama? Ascar. Ascar trabaje de la misma manera. Ni hablar que trabaja a todos los países del mundo, como es frigorífico la anónima. Trabajar a todos los países del mundo implica un orgullo para Salto, como un orgullo para la República Argentina. Quiere decir, trabajar para Israel, trabajar para la Comunidad Económica Europea y trabajar para Chile, que son exigentes, los chilenos son más exigentes a veces que nosotros también. Y trabajar, si no se estará trabajando para Estados Unidos o no. Pero bueno, la buena relación con los alimentos empieza por casa, empieza por ustedes. Fundamentalmente, lo que decía él, manos limpias, coffee en un negocio, una serie de cosas. Que causa buena impresión para el comprador. Yo, por ejemplo, paso al lado del Iberés con un negocio que vende pollo, y los veo trabajando con, si no me equivoco, los veo trabajando con coffee o con gorro, y los veo trabajando, ¿eh? De ropa blanca. De ropa blanca. Y me causa muy buena impresión aquel que vende un pollo, que vende alguna cosa. Acá con Buenos Aires lo mismo, Buenos Aires pasa lo mismo, que esté trabajando de mala manera. Así que me parece que ustedes, esto no pasaba antes, como no pasaba con la educación, de los cursos de educación que se están dando con los chicos, lo que pasó ayer en el, lo vuelvo a repetir, no quiero ser reiterativo, lo que pasó a la mañana con esos talleres que se dan de violencia, de género, de ilusión, etcétera, etcétera. Lo que pasa con ustedes me parece que es importante. ¿Qué es importante? Que ustedes eduquen, ahora que tienen cómo educar y saber cómo manejan las cosas, que eduquen a los que están en los negocios, y que los negocios causen una buena impresión en Salto. Ese negocio que va a causar una impresión, o el negocio de ustedes, va a vender no menos y va a vender más. Nada más que esto les digo porque me parece que es importante, y por eso me resulta de extrema importancia para los habitantes de Salto. En lo personal y desde el área de salud, felicitar a todos los que hicieron el curso de manipulación de alimentos. Me parece que es muy importante apostar, no solamente al crecimiento personal, sino a aportar a ofrecer mejores servicios que se dan para la comunidad. Así que, felicitaciones. Y, bueno, apostemos a seguir aprendiendo y en esto que nos circula, a tener acceso a todos estos cursos que tenemos en nuestra población en este momento, en nuestra comunidad, y poder acceder a ellos y formarnos cada vez más. Es como que nos quedamos sin excusas. Antes había que ir a Buenos Aires, o más lejos, o a Pergamino, o a Junín, y hoy empezamos a tener opciones acá cerca para seguir creciendo y seguir dando lo mejor. Así que, bien.